Hola amigos, hoy vamos a afilar un filetero de Global, un cuchillo que por lo que me han dicho lo quieren para filetear atún, con lo cual el filo que le tenemos que dejar es muy fino. Hay que adelgazar la hoja a lo máximo, que está un poco gorda ya en la parte final, vamos a dejarlo lo más suave posible y después le vamos a dar un paso por piedras terminando en una 10.000 y después asentador. Lo primero que voy a hacer, como no sé de qué filo parto, es la primera vez que toco este cuchillo, es pintarle el filo, pasarlo por el diamante y ver qué resultado me da. Vamos a dejar que se seque, vamos preparando esto y vamos allá. Un reto con estos cuchillos, estos flexan, este no mucho, pero al ser tan largos y tan delgados flexan, entonces aquí es especialmente importante tener los dedos siempre encima de la abrasión. Bueno, dentro de lo que cabe no está especialmente mal. La punta aquí está un poco, es donde más flojea, no sé si lo veis desde ahí, es donde más va a costar quitar el exceso de acero. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Bueno, más o menos la forma la tiene. Va a haber que insistirle un poco más, pero voy a ver primero en qué estado se encuentra la otra cara. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. ¡Gracias! Bueno, no es del todo regular pero me lo esperaba peor, sinceramente. Voy a insistirle un rato más y cuando le tenga la forma hecha os lo enseño. Bueno, este filo estaba engañosamente grueso. Al final he tenido que insistir bastante hasta sacarle rebaba por ambos lados y para ello he utilizado la placa Extra Cores de DMT. A lo largo del día, como llevo grabados varios vídeos, ya es el tercer biberón que relleno, o sea que no es moco de pavo la cosa. Voy a terminar de suavizar lo último sobre esta placa. Os he ahorrado todo el proceso porque no es más que pasar hacia delante y hacia atrás toda la longitud del cuchillo hasta sacar rebaba por ambos lados, cambiando de cara para que el filo quede simétrico y poco más. La gracia va a venir luego con las piedras. Voy a terminar de suavizar esta rebaba. De igualar un poco todo el contorno. Y ahora pasamos a las piedras. Voy a terminar de suavizar. Ya, estas éstadas. Ya, ya es la resta. Y ahora, ya está. Voy a tirar la pieza con suave de la llave. Vamos a dejar esto a un lado, le voy a dar un repaso rápido sobre diamante fino y pasamos a 400.000, 5.000, 10.000 y asentador. Ya enseguida a poco que le toque sacar rebaba. Y al final, una de las pocas verdades incontestables en el afilado a mano es que si el cuchillo está en mal estado, la piedra que más sufre es la primera. Por eso si afiláis a menudo cuchillos de otras personas, las piedras que desgastáis más rápidamente son las de grano más bajo que tengáis. Si es la del 400, 400. Si es el diamante course, el diamante course. Si es el diamante extra course, el diamante extra course. Porque al final es con esa con la que insistís hasta que le dais la forma al filo que le queráis dar. Luego el resto no es más que suavizar los pequeños arañacitos que hemos ido dejando durante todo el proceso. Pero todo el trabajo vasto de geometría lo hace la piedra más baja. Y eso se nota. Como veis, en cuchillos tan largos y tan delgados, y tan elásticos, aunque este para ser un filetero no es excesivamente elástico, la mano que nos sujeta el cuchillo siempre está sobre la piedra. Hagamos lo que hagamos. Movamos el cuchillo como lo movamos, esa mano siempre está haciendo presión de la hoja contra el abrasivo. Bueno, tiene un... demasiado vasto el filo, demasiada micro rebaba como para pasarle el test del papel. Así que vamos a las piedras y ahora se lo pasamos. Cuchillos... Vamos a darle un momento que empapie un poco el agua. Vamos a dar un momento que empapie un poco. ¡Gracias! ¿Por qué inclino esto? Imagino que ya os habréis dado cuenta, pero cuando voy a trabajar a este lado inclino un poco el soporte, porque así cuando muevo la mano hacia acá no me topo con el soporte de los cuchillos, entonces me da más margen a trabajar. Al final es adaptar vuestro lugar de trabajo a lo que necesitéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Grolendo. ¡Puesos! ¡Gracias! 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 3 4 5 6 6 6 6 6 7 8 Voy a aprovechar que tengo el sabitoro para darle un poco de uso. Voy a aprovechar que tengo el sabitorio para darle un poco de uso. Abrochamos un poco. Me haré un poco de uso. Me haré un poco de uso. Me haré un poco de uso. Y ya está. Voy a comprobar que todo está en su sitio, que esto lleva mucho tiempo grabando aquí solo. Sí, está perfecto. Y ya está perfecto. Y ya está perfecto. Y ya está perfecto. Y ya está perfecto. Siguiente piedra pues. Y ya está perfecto. 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 Vamos a ver cómo está y si tenemos que insistir un poco más con él. Yo creo que si lo pongo aquí también me veis. Aceptablemente bien. Vamos a pulirle el filo un poco más. Aceptablemente bien. Vamos a meterle la pan. Vamos a meterle la pan. Y ya está. 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 Y si es lo suficientemente bueno pasaremos a la del 10.000. Espero que se vea desde ahí. Bueno, puede hacer el apaño, sí. Vamos a pulirlo. Y ya está. 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 Muy bien. Pues con esto, si lo hemos hecho todo bien, debería ser suficiente. Vamos a ver qué tal va. Bueno. Mejor que estaba, desde luego. Voy a secar esto un poco más, traigo el asentador y ya sí que sí, os dejo terminar el vídeo tranquilos. Bueno, vamos a proceder ya a darle las últimas pasadas y a terminar con este cuchillo. Gracias. 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 Y ya por fin tenemos el cuchillo listo, vamos a ver qué tal corta, vamos a comprobar el filo, a ver qué tal nos ha quedado después de este ratillo que hemos echado con él. Pues parece que bastante bien. Ha habido que quitarle mucho metal, más del que parecía, ha habido que igualarle los biseles, pero la verdad es que es un cuchillo bastante agradecido, filo recto, complicación ninguna, no hace curva en ningún punto de la hoja. Corte muy suave, muy limpio, cortes hacia arriba siempre se me resisten pero por torpeza mía más que por otra cosa. Bueno, más o menos. Aceptablemente, ¿eh? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado entretenido, estos vídeos tan largos de educativos tienen poco, pero no sé por qué hay gente que me decís que os gusta ver un rato largo a alguien afilando un cuchillo con una piedra. Pues yo encantado de poner la cámara y de compartir con vosotros estos momentos. Espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Gracias. Gracias.